Hoy vamos a estar presentando un elemento que sirve un poco a la educación, que es uno de los ejes de trabajo este año en veterinaria y en el resto de la Secretaría, pero que tiene que ver un poco con la responsabilidad de cada uno y el manejo de nuestros animales de compañía. Hemos escuchado durante mucho tiempo el tema del cuidado y la limpieza de las plazas y de los pasos públicos y hoy estamos presentando una iniciativa de parte veterinaria que necesita el compromiso de la gente, pero que nos acerca un poco a una solución a poder pasear con nuestros animales en la ciudad. Fernando, ¿esto nace propiamente de ustedes, de la inquietud, o planteado por algún tercero? No, no, de nosotros, incluso yendo a Capital, vi en plazas de allá este tipo de adminículo. Y bueno, me interesó y a partir de ahí también empezamos a averiguar quién lo vendía y bueno. ¿Son traídos de otro lado? De Buenos Aires. ¿Qué cantidad de bolsitas tiene? Muchas. No, viene un rollo que de no sé cuántas bolsas es realmente y bueno, son troqueladas como para sacar fácil. Claro, en principio están colocados en torno a la plaza Rivadavia, la idea es que pueda estar en algún otro lugar o que la gente empiece a habituarse aquí y después lo utilice en otro lugar. En principio está en la plaza Rivadavia, en la segunda etapa que va a ser ahora inmediata, en la plaza de Villa Mitre y pensamos en paseo de las esculturas en lugares donde más asiduadamente va la gente con sus perritos. Lo importante es que la gente tome este hábito y que se acerque y que tome responsabilidad de los desechos de su propia mascota. Sí, exacto. Bueno, nosotros además queremos, además de trabajar en reducir la población de animales callejeros, en ayudar a la educación y ayudar a la gente a que pueda poder pasar con sus mascotas y tener la ciudad más limpia y prevenir enfermedades, porque también a través de la materia fecal se transmiten algunas enfermedades. Así que, bueno, la idea es ampliar un poco los campos en los que estamos trabajando y no solamente dedicarnos a prevención y a reducir población de animales callejeros, sino también en otras áreas. Claro. Digo, la intención esto es que llame la atención de los dueños, pero que después la gente lleve sus propias bolsitas, me imagino, por el resto de la ciudad, ¿no? Exactamente. Y como para comenzar a educarnos.